Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bueno a mi canal, al tuyo, al de todo el fandom de Abel Pintos, como estamos, esto si que me lo habéis pedido bro, a mansalva como diríamos en España, o sea, no habéis parado de pedírmelo, Abel Pintos, mariposa, en vivo en el estadio River Plate, me habéis dicho, lavadón, vas a gozar como un niño pequeño, eso espero, y seguro que si, viniendo a Abel Pintos, pero antes de empezar con la reacción, si no estás suscrito, suscríbete para apoyar muchísimo el contenido que me apoya, ni de verdad no sabes lo que me apoya suscribiéndote, o sea, es una locura, dicho esto, vamos a gozar con Abel Pintos, vamos. Mira, este bajo como está entrando ya, es sinónimo de que van a pasar cosas, que van a pasar cosas, Abel, que van a pasar cosas, hermano, es que ahora este hombre va a sacar magia y vamos a gozar y a disfrutar todos, tío. Dámelo, Abel, hazme soñar, hazme volar otra vez, bro, hazmelo, o sea, dale. Cada noche de este viaje que parece no terminar, te vuelvo a soñar, será una obsesión. Primera frase, cada noche de este viaje que parece que... Te vuelvo a soñar, que parece no terminar, te vuelvo a soñar, de locos. Será una obsesión, será la ansiedad, será que no lo quiero evitar. Y me asusta por momentos y me gusta por igual que... Bro, es una locura este hombre, es que ya desde el segundo uno entra al bajo, ya cuando entra a cantar, tío, lo que me está transmitiendo por el cuerpo de quiero ver más de Abel, quiero conocerte, quiero saber por qué todo, el por qué, el hacerme el por qué, me estás haciendo disfrutar, sentir con la música, bro, ya es que es algo de locos, bro. Es muy bueno este hombre, tío, de verdad, en serio, hermano. Puedo sentirte la piel, puedo probarte la miel, puedo pedirte más, es una fantasía. Es muy bueno este hombre, tío, la gente se vuelve loco, es que es normal, bro. Imagínate ver esto en directo, imagínate disfrutar de esto en directo, este chaval es God, es un capo, tío. Tan hermosa, un sueño sin fin, te veo ardiente, dulce y caprichosa, bailar para mí, entre el perfume suave... Es que me hace levantarme la silla todo el rato, tío. O sea, me hace levantarme la silla todo el rato, os lo prometo. Estoy muy congestionado, chat, no sé si se me nota en la voz, es que estoy malito, ¿vale? Me he acatarrado, pero aún así seguimos aquí al pie del cañón gozando de Abel, ¿me entendéis? Un jardín, con el abrazo de la mariposa, te posas en mí... Explícame por qué es tan bueno este hombre, explícamelo. A ver si me meto en el multiverso de Spiderman, de Spiderman, y entiendo por qué este hombre es tan bueno, tío. Y nadie va a decirme qué hacer, solo yo puedo ver lo que pasa en mí. Y no voy a decir a nadie cómo verme o tratarme, soy un simple aprendiz. Es muy bueno este chaval. Este chaval es muy god. Este chaval es muy god. Soy un simple aprendiz. No voy a decirle a nadie ni cómo verme ni cómo tratarme, soy un simple aprendiz. Este pibe es muy bueno. Y cada final de los días, lo real se confunde con lo único. Y me pierdo en un mundo fantástico, único y mágico porque es contigo. Vale, me pone el chat de Twitch, ni se te ocurra decir que estás constipado, que en Argentina eso es estar... Vale, tengo un catarro, chicos, mocos, mocos, me lo notáis, congestión nasal, es lo que tengo. Aclaro dudas. Gracias, chaval. Vale, vale, para un segundo. Es que acabo de escuchar a un fan gritar, por favor, como diciendo, qué bueno eres, hermano. Es que os lo prometo que yo estoy disfrutando como un enano. Me estáis paseando muchas de Abel Pintos, ¿vale? Las vamos a reaccionar a todas. Aquí tenéis mi Instagram, lavadón barra baja. Por si no me sigues, vas, me sigues, me mandas un besito. Te mando 100 mil y te doy mil gracias y mil amores por todo el apoyo. Y me dice, lavadón, reaccioname a esta de Abel y yo lo hago, ¿vale? La reaccionaremos tarde o temprano. Escucharle, por favor. Es que me flipa esto de Abel, hermano. Es que Abel está en su escenario, ¿vale? Esto es el escenario y él está, para que se me vea, él está cantando, en plan, sintiéndolo tanto, transmitiendo tan bonito, en plan... Te veo tan dulce, capricho... ¿Sabes? Sintiéndolo tanto, hermano, que te llena tanto por dentro, bro. Es que te está mandando lo que él es como lo está sintiendo y cantando a ti, ¿me entiendes? Y yo lo... Bro, es que este hombre es un genio, bro. Bailar para mí, entre el perfume suave, las rosas de nuestro jardín, con el abrazo de la mariposa, te posas en mí, contigo es la vida. Con el abrazo de la mariposa, te posas en mí, bro. Es que son... Es de cada frase, es de... Es como escribe... Es de cómo escribía, cómo canta, cómo interpreta, cómo lo... Es todo tan completo, es todo tan bueno, tan increíble, hermano. Es de loco, tío. Es que, ¿cómo va a cerrar esto? Eso es magia, hermano. Eso es magia, escuchar esto. Otra vez, vamos al final, otra vez, vamos al final otra vez en segundo, chat. Mirar, mirar cómo lo cierra, cómo lo está viviendo este hombre, tío. Qué bonito, qué bonito, Abel, hermano. De loco. Chapo. Para quitarse el sombrero, chat, para quitarse el sombrero, literal. Hasta aquí la reacción, si te ha gustado, déjate un like y una suscripción. Si te suscribes, no sabes de verdad lo que apoyas el canal, una locura. Nos vemos en un próximo vídeo, que igual, la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Yo soy Labadón, el Valenciano, os quiero muchísimo. Cuidaros. Aguante, Argentina. Aguante, Labadón. Aguante, Abel Pintos. Os quiero.